Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Yo recién cantaba en el piano cómo podré estar triste. Y no tenemos que estar en un espíritu de tristeza, sino alegres, porque servimos a un Dios todopoderoso. Hoy es una celebración especial. Mis papás cumplen 56 años de casados. Pero hay otra celebración. Hoy hace 28 años que Dios, allá arriba, me empezó a usar en la música. Hoy es una fecha, a veces, uno la toma como que su celebración es la más importante, más allá de que celebro esa celebración que Dios nos permitió tener a nuestros papás hoy aquí. Hoy hace 28 años que toqué en dolor y aflicción allá arriba con un teclado que me había regalado mi abuela porque ella recibió un dinero que le vino de Italia por medio de mi abuelo. Y me acuerdo que nos regaló a cada uno de los nietos una cifra que para ese momento era muy importante de dinero o uno la veía muy importante y me acuerdo que mi papá dijo no, algo de esto porque yo mi sueño era tener un buen teclado pero a mí también me gustaba de chiquito la electrónica y me gustaban los transmisores y me habían comprado un Handy un YS, un FT-23R y a su vez un PCR-70 un Yamaha que para ese momento eran un teclado bastante bueno y me acuerdo que fue la primera vez que toqué hace 28 años atrás allá arriba esa canción y que Dios me empezó a usar en la música y hoy lo recordaba cuando me vine y me senté al piano cuando llegué digo hoy hace 28 años que el Señor quería que Dios me usara a través de la música a través de esa música pude experimentar de tocar a muchas personas de ser una persona que inspira a otros por medio de la música y el título del mensaje de hoy dice crédito divino en este año 2022 hay un crédito divino Dios nos da un crédito que es divino y nosotros hace muchos años atrás comenzamos un negocio desde la nada hace 18 años y me acuerdo que habíamos solicitado para tener un aparato para cobrar con tarjetas los cuales no contenían chip no venían con chip no son como los POS que hoy se les conoce a raíz de que esta semana tuvimos unos problemas con los aparatos que nosotros usamos para trabajar yo recordé que hace 18 años atrás habíamos solicitado y teníamos unos problemas parecidos pero con algo manual eran unos POS que uno ponía la tarjeta venían unos talones con carbónico que se copiaban y uno agarraba y lo pasaba por ahí y lo pasaba manualmente porque no existían los POS electrónicos y tampoco existían los microchips para poner en las tarjetas y muchas veces en nuestra vida nos pasa pero nosotros tenemos tenemos una deuda que jamás vamos a poder pagar tenemos una deuda grande una deuda de gratitud que no tenemos como poder pagarla pero yo en el transcurso de esos 28 años que me dediqué a tocar el piano y recorrí en esos 28 años muchas iglesias estuve en muchos lugares yendo a tocar yendo a cantar pude tocar el piano en cinco países distintos y pude recorrer muchos lugares y bueno y en esas recorridas uno ve que van pasando los años van pasando las décadas y muchos todavía siguen con una tesitura para ganarme el agradecimiento de Dios tengo que hacer algo y quieren hacer alguna cosa muchos congregándose mucho más ayunando mucho más diezmando más pero yo les hago una pregunta haciendo todas esas cosas que son buenas Dios nos va a querer más Dios nos va a querer más y antes que me contesten esta pregunta le voy a hacer alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a un médico o ir a un odontólogo o ir a una persona que ustedes notaran que no querían hacer el trabajo que ustedes notaran que lo hacían a desgano que lo hacían totalmente desganados y muchas veces en la iglesia es algo parecido técnicamente se lee la Biblia se lee por arriba se lee estudiándola muy firme algunos como yo me pasó una vez en una visita a una gente que me invitaron a una ciudad y voy y me dicen bueno se puede quedar en esta casa y yo levanto la Biblia y abajo de la Biblia estaba limpito y todo el resto estaba llena de polvo la mesa de luz señá que esa Biblia hacía un tiempo que no se levantaba de ahí estaba como un adorno pero nosotros que somos los evangélicos que defendemos a Cristo nos pasa como algunos otros que tienen ídolos pero esos ídolos se transforman en cosas se transforman en una Biblia puesta en un lugar sin poderla tocar se transforman en cosas que nosotros nos parece que bueno podrían ser pero no son y yo tengo una historia para hacerles aquí un poco rápida por el tema del tiempo dice que Jesús fue a la casa de Lázaro de María y de Marta fue a la casa de María Marta y Lázaro Marta se puso a sacar las ollas me imagino hoy en la actualidad ollas de teflón para que no se vayan a pegar los fideos o no se vayan a pegar el tuco para hacer alguna tortilla Marta se dedicaba a eso pero dice que María se dio cuenta tenía al Señor enfrente tenía al Señor ¿cómo iba a desperdiciar ese tiempo dedicándose a cocinar? lo tenía ahí pero Marta la criticó por eso y ella se sentó a contemplar al Señor María quería estar pero Marta quería servir y muchas veces nos hemos transformado en Marta muchas veces nosotros hemos sido Marta que queremos servir yo de chico desde antes que yo tocara allá arriba me acuerdo de haber llevado equipos antiguamente traíamos y llevábamos los equipos hace muchos años atrás traíamos los teclados llevábamos los teclados traíamos los teclados los llevábamos y todo ese trabajo lo hice por mucho tiempo cargué muchísima cantidad de parlantes teclado y otra clase de instrumentos lo cargué por capaz que le podría decir por décadas sé lo que es cargar y llevar equipos de un lado para otro constantemente y en un momento yo pensaba cuando era chico bueno Dios está viendo todo lo que estoy haciendo pero estaba con la misma idea que Marta estaba queriendo servir como Marta pensando de que Dios me iba a amar más porque me veía que estaba trabajando para él y estaba forzándome y una cosa que yo quería preguntarles es no hay nada o preguntarles distinto ¿qué pueden hacer para que el Señor los ame más? o distinta la pregunta ¿qué pueden hacer para que el Señor los ame menos? ¿qué pueden hacer? ¿qué puede hacer? Él te ama tal como eres hay un himno tal como soy sin más decir y hay muchas veces que él que nosotros queremos tener ese espíritu y tenemos un espíritu de entusiasmo y queremos hacer y queremos hacer esta cosa y queremos hacer esta otra sin que esté mal pero muchas veces nosotros estamos en la letra estamos como Marta queriendo servir de todas maneras pero nos olvidamos de ser María muchas veces nos olvidamos y cuántas veces yo recuerdo a mi mamá allí cocinando para un batallón mucha cantidad de veces cocinando y horas y horas y horas de trabajo con una parva de ollas así cocinando y trabajando para que en un ratito se comiera todo eso y se haya comido todo y que diga cuánto trabajo pasé para que lo coman en un ratito y muchas veces nosotros no notamos ese trabajo porque no lo hemos hecho nosotros pero yo también me ponía a pensar yo decía cuánto trabajo hice cuánto me forcé y no es que me estoy quejando de por qué me forcé y cuántas veces en vez de forzarme me ocupé y de repente hubiéramos pedido una pizza pero pasar ese tiempo con el Señor ese tiempo de que muchas veces hacemos mucho esfuerzo y entonces empezamos como allí Jesús más la circuncisión Jesús y hay que diezmar un poquito más Jesús y le queremos siempre agregar alguna cosa que nos está faltando y hoy quiero que nosotros vayamos ahí a Hechos 15 que hay un algo que quiero enfocarlos ahí Hechos capítulo 15 pero mientras ustedes buscan yo les voy a hacer un cuento Jesús todos sabemos que vertió así la sangre allí en la cruz todos en eso estamos de acuerdo ¿no? ¿sí? y yo les pregunto ¿él refinanció nuestras deudas o las pagó? porque una cosa es pagar una deuda y otra es refinanciarla refinanciarla es uno tiene una deuda debe supongamos 100 no importa dólares pesos no importa en qué país después miren el video supongamos que la deuda es 100 para refinanciarla normalmente un banco o una financiera pide el 20% de que se deposite o sea el 20% de 100 son 20 entonces Jesús puso 20 y nosotros pagamos las cuotas o Jesús puso el 100% ¿qué hizo Jesús? puso el 100% o puso el 20 dice miren yo voy a morir por ustedes pongo el 20% les refinancio la deuda que no deja de ser importante les refinancio la deuda pero ustedes tienen que pagar las cuotas esa explicación se la di ayer a una persona que me acompañaba en el camión porque me escuchó que yo hablaba eso con una persona que nos vendió un servicio de unos posts que no andan por un tema entonces nos vendió el servicio y digo yo te voy a hacer esta explicación y esa misma explicación que se le acabo de hacer a ustedes se la hizo a esa persona el señor pagó completa toda la deuda pero nosotros nosotros me incluyo antes hace años atrás yo creía que el señor había refinanciado la deuda que él había pagado una parte y que el resto era nuestro mérito que nosotros podíamos hacer pero no sabemos que él pagó una deuda completa y lo vamos a leer aquí en hechos 15 versículo 1 entonces algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés ahí estamos hablando ¿vieron? una refinanciación de deuda si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvo como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos cuando a veces también nos confrontan a nosotros se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversación de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos miren como lo denomina aquí de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto y después de mucha discusión miren quién allí vemos a Peter a Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dando el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues ahora una pregunta ¿por qué te intentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar y concluye en el 11 antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos y acá hay una respuesta de Pablo importante y les dice se los voy a parafrasear porque a mí me gusta me gustaría una Biblia que sea la Biblia del rancho algo más sencillo de poder explicar no nos hagamos los tontos sabemos que nosotros no podemos llevar esas cargas no nos hagamos los tontos sabemos no nos vamos a andar como había un dicho entre gitanos no nos vamos a estar adivinando la suerte entonces no nos hagamos los tontos sabemos que no pero antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos y muchas veces como yo decía tenemos ese espíritu de Martita y queremos hacer y hacer y hacer y hacer y muchas veces nosotros tenemos ese espíritu de Martita y criticamos a María y yo he visto adentro de las congregaciones como criticaban a María como criticaban a María pensando que lo correcto era el espíritu de Marta y Pedro tiene se lo voy a hacer un poquito más corto Pedro tiene un instinto en un momento lo van a buscar al maestro lo buscan al maestro para ir a crucificarlo el maestro le dice a Pedro me vas a negar se lo voy a hacer un poquito más corto para no hacerlo tan largo y bueno él dice no, no maestro no y en un momento cuando lo van a buscar él lo defiende y había allí un señor que se llamaba Malco el cual Pedro le corta la oreja el señor la levanta se la vuelve a poner pasa el tiempo este Malco dice me intentó matar me cortó la oreja voy a llevarlo a un tribunal para que sea preso para que vaya preso porque él me intentó matar va al tribunal y le dice mirá me quiso matar el juez lo llama y le dice a ver ¿cómo tenés la oreja? no tenés ninguna cicatriz no tenés nada ¿cómo termina? ahora pues ninguna condenación hay y recordamos a Pablo allí era una persona con doble ciudadanía en esa época que no es normal es difícil tener una doble ciudadanía hoy 2022 imagínense varios miles de años años atrás era un poco más complicado tener una doble ciudadanía era un gran estudioso aventajaba mucha gente allí cuando se enfrenta a los varones atenienses dice varones atenienses veo que son muy religiosos adelante de todos un tipo con clase con nivel académico importante concluye en Romanos 8.1 dice ahora pues ahora pues ninguna o dice que hay alguna ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que andan conforme no los que andan conforme a la carne más conforme al Espíritu y vemos que Jesús allí con Pedro le dice que lo va a negar y lo nieja pero Jesús después lo va a buscar a Pedro no le está reclamando Pedro yo te había dicho y te mandaste la macana igual que como yo te dije no dice que le prepara un desayuno allí en el alba y Pedro piensa que no se acuerda cada vez que escuchaba cantar el gallo pensar que la la macané pero en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 30 años después de esta situación dice por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo por eso yo no dejaré de recordar siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis yo siempre se las quiero recordar aunque las sepan y estéis conformados en la verdad presente pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertarlos con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como el Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas de estas cosas muchas veces a nosotros se nos va la memoria o se nos olvida y se nos olvida de ser como canté al principio de ser agradecidos de ser gente que está agradecida con Dios porque dice allí lo tengo que hacer muy corto porque me estoy quedando sin tiempo en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna eso cartelito lo hemos visto en donde están las salas de los funerales es un cartel muy 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 común en esos lugares ese cartel está ahí pero cuando nosotros somos gente agradecida y estamos confiados que Dios nos eligió estamos creyendo él nos eligió a nosotros no nosotros nosotros no pudimos hacer nada nosotros del total de la deuda la recibimos de regalo porque él la pagó nosotros no tenemos que pagar las cuotas de la refinanciación él saldó completa nuestra deuda saldó completa y hay una historia allí de una señora que servía al señor de una manera muy importante esa señora dice que lo servía con gran entusiasmo semana tras semana tras semana por más de 40 años sirviéndolo y sirviéndolo en un momento esta señora sufre un problema era una señora que no había ido a la universidad pero le gustaba mucho leer y conocía mucho de geografía conocía mucho de historia conocía de muchas áreas en la cual ella se defendía muy bien era una persona muy autodidacta y dice bueno primero dejó de conocer al esposo después por el Alzheimer después dejó de conocer a los hijos ya no los conoció más pero relata uno de sus hijos algo que nunca se le borró y le quedó grabado a fuego vos le preguntabas cualquier cosa y no conocía a nadie no ubicaba a nadie no sabía a nadie quién era pero dice que le cantaban un himno que ella recordaba dice que dice fuente preciosa de salvación que grande gozo yo puedo hallar al encontrar en Jesús perdón a su nombre gloria y ella cantaba el coro a su nombre gloria a su nombre gloria ya mis maldades el perdono a su nombre gloria y qué bueno es terminar porque en algún momento nos va a tocar a nosotros como lo dijo el pastor recién en algún momento algunos de nosotros no vamos a estar más y qué bueno es saber que ustedes le cuenten a los demás pensar que él no está preocupado en un lugar yo le dije siempre le dije cuando alguno tenga la oportunidad de ir a mi funeral díganle David está con alegría porque él decía que acá es mucho peor que a donde va no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar